E.H. Bilduansuain denuncia irregularidades en la gestión de la limpieza adjudicada a FCC. En el día de hoy, E.H. Bilduansuain ha solicitado una comisión de hacienda para investigar el desarrollo del contrato público que FCC tiene firmado con este pueblo. E.H. Bilduansuain lleva desarrollando una labor de investigación durante unos meses en los cuales hemos encontrado unas irregularidades que queremos poner encima de la mesa y que queremos acabar de corroborar. Y por denominar alguna de ellas, una de ellas es la barredora municipal, que es un bien del ayuntamiento, está siendo utilizada por FCC para su beneficio en otras localidades de Nafarroa. Esta barredora, además, los días que ha estado trabajando fuera del pueblo, tenemos documentos, partes de trabajo que indican que ha estado trabajando en E.H. Bilduansuain. O, que si también se ve en esa misma comisión, a KB deriven en unas sanciones económicas hacia FCC. Además, podemos decir que en fiestas de 2014 y en fiestas de 2013, no se ha cumplido con lo firmado en el contrato público. No se ha limpiado lo que se tenía que limpiar, ni con personal, ni con maquinaria suficiente, que es lo que exige la oferta que presentó FCC. A8.info